Está en la línea de despierta Mario López Valdés, el gobernador de Sinaloa. Gobernador, muy buenos días. La pregunta es directa, rápida. ¿Fueron los hijos del Chapo los que emboscaron a este convoy del ejército? No podemos afirmarlo porque la investigación todavía no ha concluido, Carlos, pero hay fuertes sospechas de que pudieran estar involucrados. A través de su abogado, que dio varias entrevistas, ellos se habrían deslindado de estos hechos y dijeron, ni cuando detuvieron a mi papá reaccionamos así, no lo vamos a hacer ahora. Pues es un planteamiento inteligente de parte de ellos para deslindarse y zafarse de una responsabilidad. El compromiso del secretario de la Defensa fue firme, muy solidario. El secretario me tocó verlo, humano, cerca de sus soldados. Incluso el presidente de la República llamó y habló con las personas fallecidas. Y el secretario fue muy claro, dijo, no podemos quedarnos sin respuesta, pero tiene que haber una investigación seria, profesional, y nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la ley y de acuerdo a los derechos humanos. Gobernador, hoy la principal línea de investigación, es decir, ¿los principales sospechosos son los hijos del Chapo? Pues hasta ahorita no soy vocero, no puedo decir de manera oficial, pero sí una declaración de un abogado no puede dejar muy claro de quiénes fueron o no fueron los responsables. La investigación dirá quiénes son y quiénes no son. Le agradezco mucho estos minutos. Gobernador, muy buenos días. Mario López Valdés, el gobernador de Sinaloa. 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 Mario López, el gobernador de Sinaloa.